Bienvenidos a este video, aquí vamos a ver un poco más sobre la lengua Tiwi, una lengua original de australia, de cómo se estructura este idioma, vamos a ver aún lo básico ya que aún no soy experto, así que cualica, empecemos, Kijubuka, Pila, Singata, Playa, Pagipuli, Biblia, Huita, Diterra, Kurampali, Pulau Wulcinka, Jampaka, Kasa, Piranha, Kukunari, Belis, Poclunui, Pelota, Kanyuli, Bela, Bunwari, Abandonad, Abandonado, Jampuraringa, Bicicleta, Tali, Pijicni, Televisión, Vaya, Aguare, Kuga, Ok, Jiringa, Mal, Malo, Kurubu, Beso, Kurinjankaji, Japones, Kurinjakanjenjinga, Japonesa, Mapulari, Kimi, Cazador, Wally, eso es todo, en la descripción tendrán más cosas como sustantivos, partículas de cómo se compone este idioma, si te gustó el vídeo no olvides comentar y darle like y hasta la próxima.